¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez a KO. Después del vídeo anterior contra Logic Donator, hoy vamos a ver una guerra espectacular que han hecho contra leyendas SAE. Y para ello, como queríais más información sobre este nuevo clan, me he traído a su líder. Por favor, saluda a Channel. Hola, hola Nikilo, hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va tu liderazgo por aquí, por un clan nivel 1? Un poco pesado, ¿no? Porque tenemos muchas debilidades acerca de las donaciones, los botines, ¿no? Pero bueno, tenemos que darle caña nada más y para adelante. Qué bien, ¿cuántas guerras lleváis ya ganadas? Bueno, vamos tres guerras y para fortuna le hemos ganado las tres. O sea, 3 de 3 o... 3 de 3. Perfecto, qué bien. Bueno, mucha gente ha preguntado que de dónde habéis salido, porque un clan nivel 1, ya con tres leyendas, tenéis también, bueno, muchos jugadores que son más del nivel, bueno, más del 100 y más de 150. Cuéntanos cómo se ha creado este clan o de dónde vienen estos jugadores, porque Trillian, me acuerdo yo que estaba, por ejemplo, en Artificieros Top, y bueno, que había... No, Trillian no es... Sí, Trillian sí estaba en Artificieros Top, ¿no? Sí, Trillian estaba en Artificieros y antes en Skok, ¿no? En el clan con Rock. Sí, sí, me acuerdo. También estaba por ahí, ¿no? Rock que ha sido récord de copas hispanas, ¿no? Muy bien, pues cuéntanos cómo se ha creado este clan. Sí, bueno, más que nada el clan es un clan que lo hemos formado amigos, ¿no? O sea, nosotros llevamos ya jugando juntos ya un buen tiempo en Artificieros Top, como tú lo has mencionado, y pues simplemente decidimos formar un camino propio y creamos un clan. Y la mayoría de jugadores, por decirte, el 80% de los jugadores que están acá provienen de Artificieros Top, y bueno, el otro 20% son jugadores que son muy buenos en guerra hispanos, que yo he podido conocer a lo largo del tiempo que llevo jugando, y que pues los he traído al clan, ¿no? Y así es como lo hemos formado al clan. Y bueno, con algunos pros y contras, ¿no? Porque siempre las actitudes de las personas, de las personalidades son diferentes, pero ahí vamos a darle caña, ¿no? Sos complicada. Muy bien, me alegro un montón que os llevéis también, y que o sea, hay una gran familia, podría decirse. Sí. Dime, dime. El clan es un desmadre, o sea, es verdad que nosotros somos muy exigentes en guerra, porque en realidad este no es un clan copero, hay tres leyendas, pero el clan no es copero. El clan, más que nada, es un clan guerrero, que nosotros estamos enfocados a la guerra, que esa es nuestra pasión de fuego, ¿no? Qué bueno, claro. Entonces, en el día de guerra, obviamente todos nos ponemos muy serios, ¿no? Porque entonces es que tenemos mucha organización, pero en el día de preparación, y bueno, por el line, por el whatsapp, pues es un desmadre el clan, ¿no? Está que arde, está que arde todo el día. Muy bien. Pues vamos a abrir el registro de guerra, aquí estamos viendo la guerra que ya grabamos hace ya unos días contra Logic Donato, que es uno de los mejores clanes de Asia. Y vamos a ver la guerra que habéis hecho, bueno, hace una hora terminado contra Leyendas AE, habéis ganado, pero claro, hay que decir que Leyendas AE tampoco... no es como vosotros, que se dedica a la guerra, ¿no? Es un clan dedicado solo y exclusivamente a copas. Sí, bueno, Leyendas es un clan conocido por ser copero, ¿no? Efectivamente, tiene grandes jugadores. Yo, por ejemplo, ayer estuve hablando con Doki, y la verdad es que se tiró casi sin dormir un día y medio o dos días por mantener el puesto primero del mundo, ¿eh? Estaba todo el rato haciendo ahí un montón de ciclos. Claro, yo, bueno, yo no soy amigo de Doki, pero conozco a alguien que maneja su cuenta, creo que es Gattuso, y sí me comentó, pues que para mantener esos puestos tienes que hacer 18 horas de juego diaria como mínimo, si no, no te puedes mantener ahí arriba, ¿no? Es bien pesado. Bueno, Gatt, cuando puedas, he hecho una entrevista con Gattuso y explica el tema ese de la cuenta de Doki, por si te lo quieres ver, ¿sabes? Y también por si la gente que nos está escuchando, que quiera verse la entrevista, es fenomenal y explica ese el tema de la cuenta Doki, que es la que se llama Doki, que quien la maneja, ¿sabes? Es bastante interesante. Bueno, vámonos a la guerra. ¿Qué nos tienes preparados por aquí, Chenol? Bueno, la guerra más que nada, bueno, ha sido pareja, se podría decir, en ataques de dos estrellas, porque Leyenda sí ha logrado completar todas las dos estrellas, pero bueno, nosotros hemos sacado la diferencia en los ataques de tres, pues, ¿no? En los plenos, ¿no? Eso ha sido prácticamente la diferencia de la guerra, ¿no? Muy guapo, hay un montón de tres estrellas, ¿eh? ¿12, si no me equivoco? Sí, 12 ataques de tres estrellas, bueno, y por ahí algunos que se han quedado, pues, ese 90%, un poquito más, ¿no? Que lastimosamente no han podido salir, ¿no? Y confírmame, ¿son todos Ayuntamiento 11 contra Ayuntamiento 11? Sí, todos, todos, no hay ni uno. No, no hay ni un THI, son todos Ayuntamientos 11, bueno, y por nuestra parte todos son Reyes 40 y Sentinela mínimo nivel 5 para arriba, ¿no? Qué buena, qué buena, claro, Sentinela mínimo con el nivel de habilidad 1. Claro. Vale, ¿tú has hecho tres estrellas en esta guerra, Chenol? Sí, sí he hecho tres estrellas, pero con la cuenta de Koki, porque con mi cuenta hice 98%. Ay, qué pena. Bueno, ¿a quién le hiciste el 98% y lo vemos? Vale, míralo, ahí está, 98% y luego, si quieres, puedes observar cómo modifiqué el ataque para que el timing no me moleste mucho. Vale, voy a buscarlo, a ver, que no lo encontré. ¿A quién se lo hiciste? Se lo hice a la aldea número 11. Vale, lo estamos buscando por aquí. Vale, hay uno que es Don Doit, ese no eres tú, ¿no? No, no, no. Pero me has dicho que estabas con otra cuenta, ¿qué cuenta exactamente? Con la cuenta de Koki G, he hecho el pleno. Ah, pero también con tu... Ah, vale, estamos viendo el Chenol que le has metido al 11, el 98. Venga, vamos a ponerlo. Contra, el águila imperial, bueno, el águila de artillería al nivel 2. Es una base bastante tocha, ¿eh? Sí, es una base al máximo, está completamente al máximo. Estamos viendo que has tirado la reina para hacer un King Squall, bueno, un King Walk. Y bueno, cuéntanos el ataque, ¿cuál era la estrategia? Bueno, la reina comienza a partir de ahí. En realidad, el objetivo, tú sabes que cuando atacas con brujas, es tratarte de bajarte la máxima cantidad de morteros y torres de magos, y si puedes, el águila, ¿no? Ese es el principal punto de quiebre para el ataque de bruja, ¿no? Porque los que más dañan son las defensas de salpicadura y el águila, en este caso, ¿no? Entonces, comienzo igual por ahí, y me logro bajar un par de morteros, y las dos torres de mago y el águila, ¿no? Y trato de sacar el castillo del clan para también bajármelo, porque no era un castillo del clan común, que generalmente ahora todo el mundo defiende con sabueso, ¿no? En este caso, este jugador estaba defendiendo con dragón y magos. Sí, dragón, magos, birros, arqueras, estamos viendo. Entonces, bueno, ahí, en ese caso, antes de sacar el castillo del clan, tiré una furia, porque si no tiraba la furia, la reina iba a morir con las defensas. Entonces, aproveché que al tirar la furia, también podía bajar el castillo, ¿no? O sea, dos en uno, maximizando todo lo posible, ¿no? Qué buena. Estamos viéndole, le vamos a dar por cuatro. La reina todavía no ha caído. ¿Cuántas sanadoras llevas, por cierto? ¿Tres, no? ¿O cuatro? Cuatro sanadoras, cuatro sanadoras. Con la reina al 40. Y tira el águila, impresionante, tío. Al final, derrumba el águila y todo. Qué buena. Qué buena. Ya metes todas las brujas por arriba. Rey, gran centinela. Claro, ya has perdido la reina, pero es que la reina, ¿cuánto se ha hecho? Por lo menos se ha hecho un 18%, ¿eh? Sí. Se ha bajado, como ha dicho, dos torres de magos, el águila, que es vital, ¿no? Bajarte el águila por el águila es prácticamente una defensa y salpicadora, ¿no? Y daña mucho a los esqueletillos. Qué bueno, qué bueno. Vale, pues bueno, te quedan en un 98%, le dan la habilidad ya del gran centinela, guapísimo. ¿Y dónde te quedan en el 98? ¿Qué se queda? ¿La torre de arquera en pie, no? No, lo que pasa es que en el último compartimiento hay una bomba gigante y se me explotan los esqueletos. Qué pena. Y eso hace mucho timing y pues al final me quedan dos minas de oro. Qué pena, tío, qué pena, qué pena. Bueno, veamos tu pleno. ¿Cuál es el nombre de la otra cuenta? De Coqui G, el que está en la misma aldea, pero en la 11, con la cuenta de Coqui G. Vale, eso ya lo podemos ver aquí. En la 11. Venga, pues vamos a verlo. Ah, sí, es el primero de tu clan. Sí, es el primero de mi clan. Es un amigo mío peruano también. Y ya le dijiste, déjame otra vez que ya la segunda va la vencida. Le comenté en la noche, porque la guerra fue el sábado, y le dije, oye, Coqui, me voy de rumba, pero regreso y quiero la cuenta para atacar. Y me dijo, ya, úsala, me dijo, no te preocupes. Ya, pues, llegué en la rumba y le metí caña hasta la aldea. Qué buena. Y haces la misma estrategia, ¿no? O sea, meter a la reina... Completamente la misma estrategia. La única diferencia que hago es que, en vez de llevar 12 brujas, llevo un mago más, 4 duendes y 3 globos. Y, pues, con eso hago la diferencia en el timing, ¿no? El timing era lo que en realidad molestaba, no el tema de que no podría grabarse el pleno, sino el timing. Porque como el king, un wall que es largo, entonces, este, demora mucho, ¿no? Claro, te quedas sin tiempo rápidamente. Ya veo los 3 globos muy bien lanzados, los duendes por detrás y fin del ataque, 100%. Claro, ya habéis visto dónde estaban los fallillos que has tenido y ya sí que metes más caña. Sí, normalmente en un king wall siempre es bueno llevar duendes. Yo, en los vídeos que he estado explicando, suelo llevar 3 duendes y una arquera, ¿sabes? Por si pasa algo. Y la arquera la necesito en algún edificio que esté dentro de un compartimento, ¿sabes? Cualquier tontería. A mí se queda una mina y está la otra semana del día y te malogra todo el timing al final. Efectivamente, efectivamente, Xeno. Bueno, cuéntame, ¿qué más ataques podemos ver por aquí interesantes? Porque son plenos de Ayuntamiento 11, es que yo creo que todos son interesantes para todos mis seguidores, para toda la comunidad hispana. Sí, yo creo que podemos ver, el primer pleno que se hizo fue la aldea número 20, que lo hizo sexto, y lo hizo sin abrir la aldea, o sea, lo hizo en primer ataque. Venga, vamos a ponerlo, ve comentando cuál es la estrategia y así aprendemos de un grande como tú. Bueno, en realidad la estrategia de este jugador es casi siempre ir con brujas, ¿no? Entonces es que ahora las brujas están muy, muy tochadas, entonces están muy, 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 pero que muy fuertes. Sí, porque el tema de, claro, y el tema de 10 esqueletos que crea cada una, porque si son 15 brujas son 150 esqueletos, ¿sabes? 150 esqueletos, efectivamente. Entonces es una barbaridad y con una furia y más el sentinel atrás, pero es fatal. Y sobre todo para una aldea anti-2 que es Celso, es un jugador que está en leyenda y que él suele atacar con 20 brujas para subir copas. Entonces tiene mucha experiencia en este tipo de ataques, ¿no? A este tipo de aldeas sobre todo. Sí, y... Ah, claro, estaba hablando de Celso ahora, ¿no? Claro, Celso es un jugador que él se especializa en brujas y no solamente en guerras, sino en copas también, como te comento. Ah, qué buena. ¿Cuál es su marco? En realidad en esta aldea es muy bueno llevar a la bruja porque tiene los dos infernos en un único objetivo, entonces no daña mucho, ¿no? Favorece, favorece el ataque embrujado. Muy buena. Muy buena. Le vamos a dar al por dos porque todavía no ha sueltado ni la habilidad del centinela ni nada. Ahora la ha suelta. Es que es impresionante porque con el gran centinela la habilidad y todos los esqueletos que hay es que es una barrida, es que barren toda la aldea. Exactamente. En realidad la habilidad del centinela se suele usar cuando los esqueletos van a ir a por una defensa de salpicadura. Claro. Y tú sabes que, por ejemplo, la torre de magos, los esqueletos están abajo y se puede bajar a todos, entonces sueles usar la habilidad ahí para que se la bajen rápidamente, ¿no? Sí, sí, la torre de magos es la gran debilidad de las brujas, que te quedas sin esqueletos. O sea, empiezas a meter los rayazos y hasta luego esqueletos, no puedes hacer nada contra ellos. Así es, y las otras defensas te queman las brujas. Entonces ahí es cuando hay que aprovechar la habilidad del centinela, ¿no? Los cinco segundos que te dan. Efectivamente, muy buena, muy buena estrategia. Sorprendente para quien tenga Ayuntamiento 11. Gracias, gracias. ¿Qué más? ¿Vemos algún ataque? A ver, podemos ver, no sé, cuéntame, ¿cuál más interesante? A ver, el ataque de Rocky, que fue el aldea número 8. Rocky es un jugador que viene de un clan que se llama 300, o sea, es bien conocido el clan. Veamos. Esta base es que no me gusta. ¿Sabes que en Ayuntamiento 10 y en 9 están haciendo bases antiterremotos? Ah, sí. Es que por los max attack en general, ¿no? Sí. Que hacen muchos max attack, entonces... Mira, y este jugador lleva 8 terremotos. De esta estrategia también me habló ayer Doki, que él utilizaba también 8 terremotos para abrir toda la base y que no tenga ninguna dificultad. Yo no la conocía, no sabía que había alguien tan loco como para utilizar casi todos los hechizos en terremotos. Oye, pero 8 terremotos yo he visto ataques con 12 terremotos. O sea, sin ningún hechizo y vas con solamente terremotos. Es que la ventaja de los terremotos es que te abre toda la aldea y con las brujas se expanden por donde quieren los esqueletos y te bajas todo. Exactamente. Si tienes la estrategia clara, sí que puedes hacer un gran ataque, un gran pleno. Exactamente. Qué bueno, puede entrar ahí, toda la base abierta. Muy buena, Rocky Marciano. Uf. Sí, más que nada, abre el comienzo y abre el centro, que es lo que da facilidad, ¿no? Y ahí, bueno, tira los globitos para limpiar los morteros, ¿no? Que ese es un detalle, un buen detalle para evitar la defensa de la dictadura. Oye, y a ver, ¿entre rabia y hielo? O sea, rabia siempre, ¿no? Porque rabia y hielo no... Bueno, o rabia y hielo a la vez. No, no, no. Para el ataque de brujas, generalmente, yo, por lo menos, prefiero llevar rabia. Rabias que hielo, porque más que nada, por dos cosas. El hielo lo puedes congelar, pero ¿qué es lo que pasa? Los esqueletos van muriendo y las brujas van produciendo de 10 en 10, de 10 en 10, entonces... De 5 en 5. De 5 en 5, perdón. Entonces, al producir los esqueletos, el hielo los va bajando poco a poco, entonces... El inferno tiene solamente 5 rayos. Entonces, a 5 esqueletos. No me sirve nada congelarlo para que no me mate 5 esqueletos. Prefiero llevar una furia y que los esqueletos tengan más poder y se bajen más rápido todo, ¿no? Es mucho mejor, creo. Cierto, cierto. Yo era por preguntarlo, ¿sabes? Para explicar la estrategia, que después hay un montón de gente que tiene un montón de dudas, ¿sabes? Y sobre todo por explicar las cosillas. Además, tú sabes que el Gran Sentinela es prácticamente un hechizo de hielo a tu favor, ¿no? Sí. Porque tiene 5... Bueno, por lo menos al 20, son 5 segundos de inmunidad para todo. Entonces, es como ponerle un hielo a toda la base. Sí, efectivamente. Sí, bueno, a las defensas más cercanas, sí, que dejan de hacerte daño. La verdad es que es un gran héroe. Sí, un gran héroe. Y ha muy tochado, creo yo. Pues a ver qué pasa en las siguientes actualizaciones. Bueno, ¿qué ataque más quieres ver? ¿Quieres ver el que le han hecho a Imagine? O no sé, si quieres ver alguno de los que os han hecho a vosotros. No, yo... A nosotros no nos han hecho ningún ataque pleno. Por ahí creo que a mi aldea le hicieron 96%. Creo que fue el ataque más... Sí, para todo de Marci. Y también otro se ha quedado al 93%. Imagine, tío, que es buenísimo, se ha quedado al 93. Una pena. 69, 57, 58, 72, 56. Bueno, están bastante bien. Pero es que nos han atacado con muchas brujas o era... Son diferentes estrategias. A ver, vamos a ver el ataque... Sí. El ataque que le han hecho a tu base. Y así comentan la... ¿Te importa que salga tu... Bueno, lo que viene siendo tu base de defensa? ¿O te da igual? No, no, no. No, para nada. Ponla. Vale. ¿Tu diseño lo has hecho tú? Sí. Yo generalmente hago mis propios diseños. ¿Y qué tal? ¿Cómo te funciona? Cuéntanos cuál es tu estrategia de defensa. En realidad, no es por presumir, pero solamente una vez me han logrado hacer pleno, que fue una guerra contra Exclusive Empire, que es un clan élite de guerra. Y bueno, y ahora se han quedado muy cerca. Mi estrategia de defensa, más que nada, es poner este... En este caso, ahora que las brujas son lo más fuerte, era poner morteros bien centrados. El águila, que no esté accesible para un king world. O sea, que esté a cuatro espacios del muro, para que la reina no la alcance. Y bueno, más que nada, poner una bomba gigante al lado de un inferno, ¿no? Para apoyar, sobre todo, que los esqueletillos que van a matar al inferno se mueran. Sí, lo he visto, que tiene dos huecos... O sea, perdón, tiene un hueco delante de una torre inferno, por donde pueden llegar a destruirlas. Y delante de otra torre inferno, la que está en el lado contrario, también tiene otra... Otro conjunto de explosivos. Está muy guapo. Sí. Sí. Eso es lo que más he intentado hacer, y poner, bueno, bombas explosivas al costado de las torres de mago, ¿no? Que son las otras que dañan mucho a las brujas, ¿no? Buenísima estrategia, tío. Sí, bien pensado. Muy bien, claro, porque en cuanto ya se queda sin esqueletos, directamente los rayos del infierno van a por las brujas. Y ya no cambia... Eso no cambia de objetivo, ¿no? Como en la... O sea, hasta que no las mate, no cambia de objetivo. Exacto. Hasta que no las mate, no cambia. Y aquí tenemos... Mira, ha lanzado unos birrillos por detrás. Si hubiera llevado globos, sí que hubiera podido llegar al 100, ¿eh? Eso es lo que yo te iba a comentar. Si hubiera llevado tal vez uno o dos globos de limpieza, pues los cañones no le hacen nada al globo. Y se habría podido llegar al 100%. Claro, se hubiera quitado la parte de la derecha, torre y cañón. Y ya el gran centinela, con el golem que hubiera... Bueno, hubiera vivido al 5. Y las brujillas que hay... Bueno, lo hubieran vivido a 3 brujillas también. Con todos los esqueletos que van creando, sí que hubiera llegado al 100. Pero bueno, con todo eso, es un ataque muy, muy potente de Marcy, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Sí, sí, muy potente. Muy buen ataque. La verdad es que a mí me sorprendió, pero yo... Mi aldea está pensada para brujas y pues... No, no, parece que no funciona muy bien. O tal vez es la vida del jugador. Son una de dos, ¿no? Sí, son... Sí, claro. Efectivamente. Bueno, ¿quieres comentar algo más? Yo creo que ya vamos bien. Llevamos ya 21 minutos. ¿O quieres ver tú algo más? Eh... No, más que nada, creo que los ataques... Tal vez el ataque de Osidius, que es con montapuercos, que no... Porque casi todos los ataques que hemos visto han sido con brujas. ¿Con montapuercos? Entonces el ataque de Osidius... Qué fuerte, ¿no? A la aldea 25, con montapuercos. Sí. Y en Ayuntamiento 11. ¿Y le hace el 100? En Ayuntamiento... Venga, venga, vamos a verlo, que tiene que estar súper interesante. 17 montas. Venga, vamos. Y ahí, por ejemplo, Osidius usa la estrategia del gigante, ¿no? Que es muy buena. O sea, para evitar el daño a la reina, usa la estrategia del gigante adelantito y... Y tanquea a la reina prácticamente, ¿no? Le da segundos extra de vida. Sí, efectivamente. A ver, ¿cómo ha sacado el castillo? Ah, que ha lanzado dos montapuercos arriba. Se ha sacado el castillo. Bueno, ha intentado sacar el castillo del clan. Solo que se ha comido un conjunto de explosivos justo cuando ha salido. A ver, la reina ya está absorbiendo daño, pero qué... Y... Es que te puedes arriesgar a que las sanadoras se queden con el gigante, ¿eh? Sí, pero es que en realidad es difícil que se quede con el gigante por el tema de que... De que la sanadora cura a la tropa que está recibiendo más daño. Y en este caso es la reina, entonces... Este... Por eso la sanadora siempre se va con la reina, ¿no? Sí, bueno. Le está dando la ballesta, le estaba dando también la torre de arquera. Sí, bueno. Sí, bueno. Te puedes jugar a mala pasada, pero bueno. En cuanto muere la gigante se ponen a curar a la reina, así que sin problema. Vale, vamos a ver el ataque. Salto. Está haciendo una incursión bastante fuerte, ¿eh? Tres golems y varios gigantes. Cuenta, cuenta tú, ¿qué eres el profesional? Bueno, entra con los golems, más que nada al centro, con el rey, los golems y el centinela, más que nada para tanquear las infernos, ¿no? Que son... Las infernos prácticamente son lo que más le daña a un montapuerco y el conjunto de explosivos. Entonces, entra al centro a saco con los golems y los gigantes para tanquear las infernos y lograr bajárselas, ¿no? Es lo que más daña a los montapuercos. Efectivamente. Estamos viendo que ha metido el gran centinela junto a los montas. Y lo que no entiendo es por qué le ha dado ya la habilidad del gran centinela. Le dio la habilidad por el tema de la inferno que estaba pegada a la izquierda. Ah, que no la había destruido, claro. Y la inferno se llevaba muy rápidamente los montapuercos. Entonces, le dio por eso la habilidad. Claro, porque ya había pensado, digo, bueno, si ves que hay un conjunto de explosivos, le da la vida, te lo quitas, ¿sabes? Porque es como si no estuviera con un conjunto de explosivos. Sí, exactamente. Y bueno, lleva el detalle de dos venenos, ¿no? Porque sabía que el sabueso iba a botar los sabuesillos y pues al final puede hacer la diferencia, ¿no? Con dos venenos. Sí, dos venenos. Siempre... Sí, sí. Siempre buena táctica contra el sabueso. Bien, pues un 100% sorprendente. Muy buena, Xenos. Muchas gracias por compartir nuestros grandísimos ataques. Y también por la anterior guerra con Loggi Donato, que es que también fue impresionante. Le hiciste ahí uno 100% guapísimo, ¿eh? Sí, bueno, en la guerra, como te comenté a ti, la guerra con Loggi Donato, yo la verdad es que no tenía mucha idea de quiénes eran ellos. Hasta que tú me comentaste y me dijiste, oye, ellos estuvieron en la Classcom, ¿no? Estuvieron... Sí, estuvieron en la Classcom, participaron y todo. Sí, la verdad es que estaban en el mismo hotel conmigo. Yo me eché fotos con ellos en el desayuno. Estuvo bastante guapo. Sí, me agitó. Son muy grandes, muy grandes. Bueno, pues, Xenos, muchísimas gracias. Espero que te vayas súper bien con el clan. Te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias a ti por haber venido a grabar la guerra, la segunda guerra que ya estás grabando. Y nada más que nada, si me permites, puedo dejar unos saluditos a unos amigos. Sí, claro que sí. Dale caña. Quiero mandarle saludos a todos los clanes que pertenecen a la coalición, al clan más grande de Perú, que es Marca Perú, y bueno, a todos los miembros que están acá adentro conmigo en Cayo Guard, que gracias a ellos es que yo en realidad sigo encontrando una motivación para seguir jugando, ¿no? Es gracias a ellos, en realidad. Si no, ya seguramente me habría dejado. Qué bien. Oye, ¿es una letra china o una japonesa? Es una letra china. Es el chino simplificado, no el tradicional, el simplificado. Ah, ¿y qué significa? Significa guerra. Igual. En chino se dice sang. Ah, y entonces, ¿cao guerra? ¿Cómo es el nombre de vuestro clan? O sea, ¿el nombre de vuestro clan qué simboliza exactamente? ¿Por qué le pusiste ahí este nombre? Ah, le pusimos el nombre porque tú sabes que en el boxeo, cuando dice usted está afuera, o usted ha perdido, bueno, le pusimos Cayo, que es noqueado, y bueno, guerra, ¿no? O sea, prácticamente como dando... Es un nombre intimidante para guerra para nosotros, ¿no? Qué buena, sí. Que es nuestro objeto. Sí, como desde el primer momento ya creando... Sí, intimidando, desde el minuto cero. Muy buena, muy buena, chino. Así que bueno, nos vamos a despedir. Claneros, muchísimas gracias, como siempre, aquí trayendo lo mejor de los mejores clanes del mundo. Y ya está, poco más. Si queréis más guerras tan sorprendentes como esta, dejádmelo en los comentarios y dadle a like, claro que sí. Nos despedimos ya de Channel. Muchísimas gracias por estar aquí. Y por supuesto, le mando un saludo a Trillian, que también me ha comentado que grabara esta guerra, que era impresionante. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, Channel. Muchas gracias a ti, como te digo, te repito. Muchas gracias por venir a grabar la Segunda Guerra acá. Un gusto a todos y un saludo a toda la comunidad hispana. Muy bien, pues venga. ¡A por todas! ¡Suscríbete al canal!